Representantes de los más de 6.000 empleados que integran el sistema judicial a nivel del territorio exigían este día mejoras salariales y prebendas de las que afirman son merecedores. En tal sentido, esperan que la nueva Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando, pueda reunirse con ellos. Esta semana tenemos reunión con la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, la abogada Rebeca, con el fin de tratar los temas importantes que perdimos con las autoridades anteriormente salientes, lo que es el seguro médico, que es importantísimo de manera urgente a nivel nacional, ya que hay muchos compañeros con enfermedades de base que no pueden comprar su medicamento, ya que no poseemos un seguro médico que pueda suplir las necesidades del Poder Judicial. Beneficios para todos, sin excepción alguna, con miras a recuperar sus conquistas perdidas, sería el fin de sus exigencias, asegura este empleado de la Corte Suprema. Somos nosotros ahorita 6.000 empleados en el Poder Judicial, ¿verdad? Y la lucha que nosotros estamos haciendo ahorita es el beneficio para todos. Aquí no hay excepción de que es solo para uno, no, aquí la lucha es para todos. Somos la cara de los empleados del Poder Judicial, con mucho orgullo lo digo, porque no ocultamos nada. Y a sabiendas, pues, de que hay un grupo de que anteriormente se estaba confabulado en este caso con los magistrados que se fueron, no dieron la cara por los empleados y ahora quieren saludar con sombrerito ajeno, diciendo que ellos son los caballitos de batalla. Mientras los empleados de la Corte Suprema de Justicia empiezan a exigir prebendas y mejoras salariales, es el criterio de muchos analistas que urge revisar y realizar depuraciones al interior de este poder del Estado hondureño con miras a transparentarlo y arrancar de una vez los tentáculos de corrupción del que estaría siendo contaminado. Desde Tegucigalpa, para Telenoticias y con Gerson López en cámaras, les informó Erick Mayrena.